Pro-Stars ya, esperen que me he escuchado hasta. Hasta ahora, hasta el próximo episodio, ya se fue Pro-Stars. Hasta el próximo episodio era, si se hacía Star, si hacía un Big Box. Y ahí ya se terminó. Se puede escribir. One Big Box gives you ever similar to opening three Brad Boxes. Howie, bla bla bla, port points, bla 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 bla, port points. Un pic raro, super raro, epic, o misica, su legendadu. Star Power. La camera n-a an pe nimeni an noua, dec-a pe ora noua. Sernos debates, ¿bá? Ca n-a invit? Haide-noub, do, 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 do... Haide-noub, do, dooo, do... Hai, de ba, du, do. Boa de Barney. Be on Sebe. One, doispe. Nici eu. Nici eu. voy a hablar de un bradillo ahora va a aparecer como la verdad voy a aparecer voy a aparecer voy a aparecer hoy No, 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 no. No, 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 no Wizard Barley Bibi 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 a 8 Bibi Bibi Primero era épica Bibi a 2 A 2 Era épica A 3 era PEM Grisana Haha Loser Bitch Cât de prost mai ai si tu Ce norocos Noi liberam oa, deci nu-l apoi Paia-n un mea Nu, nu, nu Am văzut atentă la simbirolul... O an imbun de scoara Și are scoara cu pop Are ce e avutu oamnă? Nu... Nu-mi puteisesc o venetă... Ce-o bote? Roțala Roțala Rúlas un guión Barataca overtime Búly, hay No, no está Gold, hay por terror ¡Gigi! Bravo! ¡Abo era! ¿No se supone? ¿Te llumes muy? Me atrevejo a su que son pe bull. ¡Stay, dar la... ¡Há! ¡Mácar de la última data! ¡Hai de paso! ¡Daca sí me ha ayudado! ¡Sí, yo tengo que ayudar! ¡Asa es la regla! ¡Bum! ¡Sacalaca! ¡Hai de pasá! ¡Te pasá, prostule! ¡Hai de pasá! ¡Te pasá! ¡Ha! ¡Nu! ¡Facué o prostie! ¡Hai bul, hai bul! ¡Ce prost pot ser! ¡Nu! ¡Prostul! ¡Da! ¡Filmează doar! ¡GG! ¡Draga mea ură! ¡N-am văzut la televizor! ¡Y se vedea atât de ușor! ¡Cai copa de simbolătate! ¡Y de dor! ¡Apens! ¡Privește! ¡Pa, pa! ¡Nu, plinge lucrurile! ¡Privește! ¡Privește!